Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón lo grita desde adentro. Todo el profesionalismo del que son capaces del supergrupo juvenil Los Bukis está con ustedes en esta ocasión a través de cámaras y micrófonos de TRM Canal 13 y desde luego vamos a continuar, Triste Imaginar, ¿pueden? Triste Imaginar, Marco Antonio Solís el vocalista y Los Bukis con ustedes. Triste Imaginar, que un día me dejes, pensar que tu amor no me pertenece. Triste Imaginar, que un día me dejes, pensar que tu amor no me pertenece. Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas, yo te pido, corazón, evitar las despedidas. Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas. Triste Imaginar, que tu amor no me pertenece. Nunca vayas a dejar estar nuestro hijo Sabes que hoy lo más hermoso es amor tu hijo Y ahora lo más doloroso es mi amor Y ahora lo más hermoso es mi amor Vivir sin tu amor, sin tu dulzura Y ahora lo más hermoso es mi amor Y ahora lo más hermoso es mi amor Y ahora lo más hermoso es mi amor